Gracias. 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 ¡No dejéis que... ¡No dejéis que... ¡No dejéis que... ¡No dejéis que... ¡No duele! ¡Un tocado de mi cuerpo! ¡Planto de mi cuerpo! ¡No dejéis... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sacrificial lamb. Sacrificial lamb. You will receive our most sacred body. It begins now. Oh, what the fuck. Hey. Stop it. Hey, Yankee. Got a name? Leon. Quiet type, eh? I'm Luis Serra. Guess you, me. They did wrong a spot to vacation, eh? Hey. Stop it. You move, I move. And I'm beat up in office cities. I can see you're thinking. Bet you've been in spots like this before, huh? I guess. You're here looking for a place. Someone? One more guess. Maybe. Some missing señorita? Young girl. Talk. Now. All right. See. Her chatter about moving a señorita. Moving her. Where? Who knows. But. Later. Saw some men dragging someone. To the old church. Hanging with you. Not healthy. Gah. Gah! Waaaaah! Uh! R находophone and mass crying. Gah! Uh! Ugh! Grr! Waaaah! Hey, we're not done here. Later, amigo. Shit, they took my gear. Condor-1 to Roost. I've located Baby Eagle. It sounds like she's being kept in some church. Great. That's good news. I heard it from this guy I met. Said his name is Luis Serra. There's something fishy about him. I need you to run a background check. We'll call Condor-1. I'll see what I can find. In the meantime, make your way to that church. Right. I'm probably due for confession anyway. Condor-1, out. All right. All right. All right. Gracias. ¡Puedes correr, pero no te puedes esconder! ¡Puedes correr! Si, ¡ esfuerzo! ¡Puedes correr! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 ¡Ale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No te puedes esconder? ¿Dónde estás? ¿Puedes comer? ¿No te puedes esconder? ¿No te puedes esconder? ¿No te desbloquea? ¿No? ¿No te desbloquea? i'll be taking these back 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 over here stranger who's that let's do some welcome nice work got some rare things on sale stranger come back anytime welcome what you see is what i've got ruby's all rubbish she makes no difference the price that's our choice to make we like our herbs heal a man kill a man they do it that won't cover it i'm afraid you've got a soft spot for treasure eh yeah that's the way your valuables won't do you much good in the grave now you'll be able to do it now you'll fix one of these beauties into a treasure and it'll fetch a price higher than the sum of its parts you'll get some bang for your buck you'll get some bang for your buck i'll see you right if you want a fighting chance out there you best tune up your kit knife needs care knife needs care knife needs care every once in a while could be the difference between life and death i'll buy almost anything thank you that cash in your pocket all your life easy choice mate ruby's all rubbish it makes no difference the price well that's our choice pleasant travels the hell am i out of the way you're out of the way you're not sure ¡Suscríbete! 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 ¡No good! ¡Donde está! ¡Puedes correr! ¡Ahí está! ¡Oye! ¡Majadlo! ¡No mejoras! ¡En otra cérdida! ¡Cuidado detrás de ti, pepio! ¡Puedo! ¡Present for ya! ¡Puedo! ¡Puedo! ¡No bad, ¿no? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Pueda! 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 ¡No, no, no! ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, mi f plan! ¡Los decís de que te has跡el Send my battle! ¡Los decís de que te has contrae! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡¿Por qué vamos a romper?! ¡Voy a matar! ¡Vescanse! ¡Muy a desconecter, pero no te puedes desconecter! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Muórete! ¡Muórete! ¡Voy a matar! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Molde, dame eso el cuidado que merece, hermano. Este tipo de trabajo es sobre finesse, stranger. Un poco va un camino muy largo, lo verás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. 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 Out of the way. No, no. 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 Lots of things. 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 Well, that stinks. Lots of things. 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 Stay down. All right? Lots of things. Lots of things. Lots of things. Gracias. 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 I think that was my last one. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Un negocio muy bien, eh, eh, eh Rubio es todo el rollo, no tiene ninguna diferencia Gracias, gracias Rubio es todo el rollo, no tiene ninguna diferencia Lo que ves es lo que tengo Rubio es todo el rollo, no tiene ninguna diferencia The price, well, that's our choice to make I'll buy almost anything I still have some new items Come back anytime Come back ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!